Y hablando de Picaflor, Hugo, Pedro, vamos a ver, Sagitario, por favor. No lo dice por mí, lo dice por Andrés. Bueno, el frío le ha vuelto sedentario, ya no sale tanto a trotar por las plazas. Y algo contrario a su naturaleza, porque Sagitario sí le gusta caminar y conectarse de nuevo con su cuerpo físico. Es por un rato que está flojita. De vez en cuando hay que hacer un poco de ocio. Sí, un poquito de ocio hace bien. Y además quedarse un ratito más en cama, acostarse más temprano. En el dinero por fin está en vías de resolver un asunto legal relacionado con su futuro. Cuide de cada detalle personalmente y buena noticia, la tita le va a llegar. Y en el amor hay falta de sintonía con sus interacciones con la pareja. Ella espera más apoyo de usted que está ocupado con otras cosas. Pero Júpiter es tan libre que su regente es Júpiter. Así que en el amor al final, ya tipo jueves, las cosas se van a resolver y ya Sagitario va a entrar en sintonía de nuevo con su pareja. Para los que no están en pareja, va a ser una semana cálida, algo curioso, poca ansiedad y harta felicidad. Pero yo creo que las parejas de los Sagitarios, no sé si tú estás... Bueno, yo creo que los Sagitarios no le exijan a ese Sagitario. Eso lo deciden. No le hinchen la que ya estás ahí. Sí. Porque si no, arrancamos, ¿cierto? Es verdad. Toda la razón, mi hijito. De repente sienten que no hay apoyo, pero es la semana. Dejen los tensivos de esa semana. Muy sabia la reflexión de Huyito. Pedro, perdón, una cosa con Sagitario. No traten de amarrar a un Sagitario. No. Lo peor que pueden ser. Ahí muere. Muere. Muere y quiere huir, pero más lejos todavía. Libre, libre, total. ¿Y qué pasa en el Sagitario en lo laboral, Pedro, y los que no tienen trabajo también, los que están medio complicados? Bueno, tienen que tener paciencia, pero el Sagitario siempre tiene suerte. Sí, siempre encuentra. Sí, se cierra una ventana, se abren 20 puertas. Sí, la vida de los Sagitarios tiene un... Tienen como suerte, pero así, natro, Sagitario. Y se saben que son suertudos. Y siempre llegan en el momento preciso cuando el trabajo está ahí disponible para ellos.